Música Cuanto abrazo sin café Apenas me desperté Y al mirar te recordé Que ya todo me encontré Tu mamá, mi mamá Estapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra las pantallas Abre las medallas Todo el regalíbe Miendo tu cintura No le quete No le quete No le quete Lento y contento Estapas aliento Lento y contento Estapas aliento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar ambiente Vamos a meterlo al agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a nitroquitar Por toda la costa chinchoreal De chinchora a chinchora Para vamos a darnos una medalla De un fin Pa' bajar la sequía Los tipos maliños Los tragos estandrías Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento A muchos de cojitos Y como dice Posi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos por la playa Pa' cubrierte el alma Cierra las pantallas Abre las medallas Todo el Caribe Viendo tu cintura Tú le cuqueteas Tu traes de boca a bulla Y vamos por la playa Mórete el alma Cierra las pantallas Abre las medallas Todo el Caribe Viendo tu cintura Tú le cuqueteas Que me cuesta duro Me guste Lento y contento Lento Cara Al viejero Lento Y contento Cara Al viejero Vamos pa' la playa Pa' cubrierte el alma Cierra las pantallas Abre las medallas Todo el Caribe Viendo tu cintura Tú le cuqueteas Tu traes de boca a bulla Me gusta Lento Y contento Cara Al viejero Lento Lento Y contento Cara Al viejero Y aprovechan el sol pa' caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meter pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a intoxicar por pa' la costa chichoreal De chichorro a chichorro pa' darnos una medalla De un día pa' bajar la flequilla No tengo mal ni uno trago de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos por la playa Vamos por la playa Púrate la luz Cierra la luz Cierra la pantalla Abre las medallas Como el Caribe Viendo tu cintura Tú le cuqueteas Tú le cuqueteas Y me cuesta duro Lento Lento y contento Cara Al viento Lento y contento Cara Al viento Y dale me como ese reviolento, le puse reggaeton pa' que me empague este cuerpo, brájale a esta pago que dure ese movimiento, el único testigo que tenemos es el viento. Y dale, me vende sin duda, mátame con tu hermosura, mira como me brompea porque sabe que estamos. Vamos por la playa, pa' cubrarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Caribe, viendo tu cintura, dole tuquetera, tu fle de buscabullo, me gusta. Lento y contento, Talla-talla-talla-talla. Estoy lento y contento, Talla-talla-talla.